Bien, vamos a nuestro primer invitado de la mañana. Qué lindo tenerlo tan temprano, al doctor Lucas Carballo, director de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social. Lucas, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Felo. ¿Cómo te va? Muy bien. Muy comienzo de semana. ¿Nos encontramos en el camino? Veníamos en el mismo colectivo. Usted subió dos paradas después. Pero vio que veníamos todos amontonados en el colectivo. No hay alcohol en gel. Una cosa de locos. ¿Cómo andas a cuarentena? Muy bien. Muy buenos días a toda la gran audiencia. ¿Andas laburando mucho? Estamos trabajando como todos los días. A full, ¿no? No paran los comedores. Durante la cuarentena, bueno, durante el decreto de aislamiento obligatorio, los comedores no pararon, siguieron trabajando con la misma intensidad, garantizando la alimentación de las familias correntinas a través del sistema de vianderos. Eso le iba a preguntar justo. Te gané la pregunta. Claro, no pueden ir a comer ahí en el comedor como lo hacían antes. La gente va y retira su comida. Claro, esa es la modalidad que se decidió implementar, evitando el aglomeramiento de personas dentro del comedor. Tenemos comedores con más de 400 beneficiarios. Imagínate lo que sería eso. Que todos se junten a almorzar dentro de ese espacio. Claro, y dar turno. No, no, no. Pega. Entonces, lo que quisimos hacer es seguir trabajando, garantizar la alimentación, pero a través del sistema de vianderos. Te digo que hay un gran acompañamiento de las familias correntinas. Acompañen con estas nuevas medidas. En cada visita que estamos realizando a cada uno de estos comedores, podemos ver cómo las familias, la hora de retirar el almuerzo, el desayuno, la merienda o la cena, de acuerdo a la modalidad de cada comedor, respetan la distancia de metro y medio, dos metros. Vos podés ver en las filas que vienen, por supuesto, todos con el barbijo, porque es obligatorio y es una de las medidas que también las encargadas y las cocineras han implementado. Nadie que venga sin barbijo no puede retirar la vianda. Entonces, todos con el barbijo. De esa manera también ayudamos a concientizar y sensibilizar sobre la problemática y que los vecinos también usen el barbijo. Más allá de estas medidas del comedor, también desde la Dirección de Seguridad Alimentaria, desde el programa Manos por A, desde las asociaciones y fundaciones que vienen colaborando con el área. Estamos a la fecha distribuyendo en comedores y merenderos más de 15.000 barbijos de manera gratuita, Felo. Qué bueno eso. Tengo, David, por ahí unas imágenes porque la distribución no es solo de barbijos, sino también lavandina, que es tan importante para la higiene de cada lugar. Sí, sí. Bueno, ahí quiero hacer un chivo, ¿no? Sí, dígalo, dígalo. Es la empresa Bien Puro, la que está de Leonardo Cunio, la que está distribuyendo, nos da esta posibilidad de llevar estos más de 1.000 litros de lavandina gratuita todos los días. ¿La gente tiene que ir con su botellita? Van con su bidón o su botella y bueno, ahí le descargan, ahí está Leonardo, Leandro Cunio, y bueno, viene la gente, retira su lavandina y se pueden llevar de manera gratuita. Bien. 1.000 litros estamos distribuyendo, ahora vamos a estar visitando próximamente, el juez vamos a estar en el Cremonte, en el Santa Rita y el otro barrio que no me estoy acordando, bueno, pero vamos a estar en el Cremonte, Santa Rita y toda la zona aledaña. Vamos a estar con esto. ¿Esto es exclusivo para la gente de los comedores? No, 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 esto es. ¿Para la gente del barrio? Para la gente del barrio. Ah, muy bueno, o sea, va más allá del comedor, lo hacen en el comedor, pero es para toda la barriada. Sí, sí, nosotros realmente muy contentos, no solamente con esto, sino con otras actividades que también te voy a comentar ahora, la posibilidad de que estas empresas, por ejemplo, lleven esta lavandina gratuita a los barrios y que lo hagan a través de los comedores, nosotros realmente encantados con esta posibilidad. Ahí, por ejemplo, las imágenes puede ver el barrio Esperanza, estuvo llenísimo cuando llegamos. Mirá, todos con el tapabocas, eso está buenísimo. Ese es el equipo. ¿Quiénes hacen los tapabocas? ¿La gente de Manos por A? La gente de Manos por A, también tenemos algunas asociaciones y fundaciones que nos están ayudando, que están confeccionando barrijos, nosotros les damos los insumos y ellos los confeccionan. ¿Cuántos me dijiste que llevan? 15.000 barrijos gratuitos a la fecha. A la fecha. Ya estamos pasando, por supuesto, pero yo creo que vamos a llegar para la semana que viene a 20.000 barrijos gratuitos distribuidos en diferentes comedores y merenderos acá de la capital, en los diferentes barrios. Bien. Y la lavandina, recordemos quién es el que está... Bien puro. Bien puro. Leandro Cuño, el que está haciendo entrega de la lavandina. Hay que agradecer. A esa gente que ayuda y colabora en estos tiempos difíciles, hay que agradecerle. Sí, sí, ya estamos ya hace un mes haciendo esta entrega de lavandina, más de 1.000 litros todos los días. Y como te digo, ahora vamos a estar en el Cremonte, en el Santa Rita, vamos a estar próximamente haciendo entrega de estos productos. Ya vamos a estar publicando tanto en las redes nuestras como ellos también en las redes de seguridad alimentaria o del Ministerio de Desarrollo Social se publican los cronogramas donde hay operativos, donde hay acciones como esta, entrega de lavandina y barbijos. Entonces, donde también se promocionan actividades como la campaña de vacunación. Contame cómo marcha esa campaña de vacunación y qué tipo de vacunación es la que están llevando. Bueno, justamente hoy estamos en La Graja y ese es el barrio donde vamos a estar con la lavandina esta semana. Es el barrio que me estaba faltando. Estabas olvidando. Sí, sí, estamos en La Graja en este preciso momento. Estamos recorriendo todos los días un comedor nuevo con la Dirección de Inmunización de Marina Canteros a través del Ministerio de Salud Pública, un trabajo mancomunado que venimos desarrollando. Bueno, Marina nos comentó que este trabajo lo venían haciendo el año pasado y bueno, normalmente lo hacen a través de las escuelas, de los SAP, de los CAPS. La pandemia realmente nos puso en una situación en la cual se tenía que hacer el trabajo, pero bueno, estaban un poco retrasados debido a esta situación de aislamiento que estamos viviendo todos los correntinos. Por eso hablamos con ella, nos comunicamos, nos pidió la posibilidad de llevar el plan de vacunación para nuestros niños, el plan para completar el calendario de vacunaciones y qué mejor que hacerlo a través de los comedores para poder llegar a todos los barrios. Por eso es que estamos completando el plan de vacunación y también colocando la antigripal a las personas de riesgo. Bien. Hoy estamos en La Graja. Los mayores, embarazadas, bien, que son las que están ahí consideradas dentro de alto riesgo. Y se controla a los chicos también, ¿no?, que tengan el calendario de vacunas. Así es, por eso hoy estamos en La Graja, mañana estamos en el barrio Celia, pasado en el Quintana y vamos a finalizar la semana en el barrio Santa Marta. Lo que estamos pidiendo a los padres, tutores, que se acerquen con sus chicos pero que traigan el calendario vacunacional. Entonces vamos completando. Es importante que tengan su carnecito. Yo le digo el carnet, pero viste que ahí te anotan todas las vacunas que tenés. Gracias por las imágenes, David. Y bien lo contabas, porque tenemos ahí una próxima placa de acciones y acciones que se están llevando ya desde hoy. Hoy están con esta campaña en el barrio, me decías. En La Graja. En La Graja. Tenemos por ahí el flyer. Ahí está. Hoy es de 8.30 que arrancó, hasta las 12.30. ¿Hay que sacar turno o no? Hay que ir directamente. Es por orden de llegada. Como te cuento, también la gente respeta la distancia. Bien, ahí. Ahí está, mirá, el calendario completo. Perfecto. Mañana van a estar en el comedor en Madre de la Esperanza. Así es, en el barrio Celia. Ajá. Luego vamos a estar en el Quintana, en la Asociación Divino Niño. Y, por supuesto, que como te contaba, vamos a cerrar la semana de campaña de vacunación en el comedor Santa Marta, en el barrio Santa Marta. Bien. Esto vamos, como podés ver, todos los días estamos en un comedor distinto. Por eso queremos que los vecinos estén atentos. Esto vamos a estar promocionando a través de las redes sociales, a través de los acompañamientos de Felo y de todo el equipo. De todos los que se suman, porque es importante. Hoy las redes sociales cumplen un rol fundamental. Gracias por la placa, David. Cumple con un rol fundamental porque a través de las redes, todos tienen el celular Facebook o Twitter o Instagram, que se está usando mucho ahora. Y está bueno darles este buen uso de poder comunicar todas las acciones que vienen haciendo. Lucas, te vas para el barrio ahora. Ahora nos vamos a la Heragia a acompañar el trabajo que se viene realizando y, por supuesto, aprovechamos ya y recorremos y visitamos algunos comedores. También te quiero anticipar que próximamente vamos a estar lanzando un programa de capacitación para los encargados y las cocineras de los comedores. Esto lo vamos a hacer a través de la subsecretaría de trabajo. Una capacitación que, bueno, lo teníamos planificado antes del aislamiento con otra metodología. Ahora lo vamos a hacer siempre respetando las medidas de seguridad, pero vamos a estar trabajando en el lanzamiento de estos talleres de capacitación en manipulación de alimentos y otros temas también que lo vamos a ir desarrollando con Jorge Rivolta y con Juan Rajoy de la subsecretaría de trabajo. Me vas a tener que venir a contar eso, porque me parece una excelente idea. Lucas, siempre es lindo recibirte en nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!